Con el propósito de sensibilizar a los usuarios sobre el uso obligatorio de cubrebocas al viajar en el metro, este medio de transporte capitalino lanzó la campaña Que no te cargue el payaso. Ocho payasos repartirán cubrebocas y gel antibacterial en las estaciones de mayor afluencia, de las 7 a 12 horas todos los días, hasta el fin de mayo. La intención es también apoyar la economía de los payasos que participarán en la campaña en el sistema de transporte colectivo. Gracias.